Amigo En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo Amigo Entre llanto y mi estreza hoy amigo te despido Pidiéndole al señor que en sus brazos tú estés dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fuiste un amigo en las buenas y en las malas Siento un dolor tan grande ahora porque te marchas Amigo Ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo Para nosotros siempre serás amigo Te has brachado pues te notizo el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo Amigo ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuanta falta tú me haces ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Y aunque te hayas ido, tú siempre serás La guerra siempre va a partir Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu lapiso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 Amigo